¿Qué tal amigos? Mario Hernández con ustedes y bienvenidos a un nuevo video del grupo de la semana. Esta vez analizaremos la canción Detroit de la banda de Break, Light, Social Hour con Joseph Mirasol, un baterista con un estilo de la vieja escuela. Escogí esta canción porque contiene un ritmo lineal, un concepto muy útil para todos. Vamos con la parte más sencilla. La canción está hecha con una variación del ritmo donde tocamos el hi-hat a contratiempo, solo que está escrita en el compás de 12 octavos. Vamos a tocar bombo en el primer y el tercer beat, tarol en el segundo y el cuarto beat, y el hi-hat lo tocaremos en el segundo octavo de todos los beats. Esto nos deja un espacio que después utilizaremos. Vamos a practicarlo a 170 y 195 beats por minuto, poniendo como referencia el octavo en nuestro metrónomo. ¡Gracias! 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 Vamos con la siguiente parte. Ahora agregaremos más golpes en el bombo. En este caso lo tocaremos en el tercer octavo de todos los beats. Así llenaremos los espacios y crearemos la ilusión de ser un flujo continuo de notas. Vamos de nuevo a 170 y 195 beats por minuto. Para terminar haremos una variación en el bombo. En el cuarto beat tocaremos el cuarto 16avo. Esto ayuda a que el ritmo se sienta menos monótono. Vamos de nuevo a 170 y 195 beats por minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!